Bueno, este es un proyecto de Vira Popular que está dentro del FPA, donde se está trabajando la iconografía, que es mediante la silografía que los niños hacen en el tallado de madera. Se hace un borrillo, ¿cierto? Este formato, ¿cierto? La idea es imprimir la papel K, donde después esto se le agrega la información mediante décima, que es un tipo de rescate de la tradición oral campesina. ¿Y cómo se imprimió esto? ¿Y cómo se imprimió la décima? Bueno, eso es digital, pero la parte de silografía se hace manual, y después se pasa a ese formato que tú ves allá, que es una iconografía, y queda en este tipo de formato. Este es un trabajo que se hizo en la Divam en relación a la Mataza de Santa María, pero un poco es el tipo de formato que se da. Y de este mismo formato se hizo el logo del museo. Ese es el formato. ¡Qué bueno! Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? María Eugenia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos acá, está apuntando en la reunión que está a como potenciar el museo que tenemos en la Rámita de Titán. Así que, ¿y ahora vamos a ir para allá? Ya. Estamos ahí en esta conversación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!